A continuación, damos paso a la entrevista junto con Jorge Jaramillo Ortiz, experto en sector energético. Yo con de adelante. Muchas gracias. Gracias, Javier. Así es, estamos ya vía telemática con el ingeniero Jorge Jaramillo a propósito de lo que escuchamos hace breves momentos y la noticia del fin de semana de este acuerdo en el que llega el presidente Lazo junto al presidente colombiano. Desde su punto de vista y con su experiencia, debemos los ecuatorianos mantenernos con calma y principalmente pues estar al pendiente de este nuevo acuerdo para que en los próximos días los racionamientos finalmente se acaben para el Ecuador. Muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos ven en este momento y nos verán a lo largo de las transmisiones. Gracias por su invitación una vez más, le insisto. Bueno, a ver, el Ecuador tiene que tener claras ciertas cifras y vamos a mencionarlas. Por ejemplo, el Ecuador consume 5,000 megavatios. Ese es un número que tenemos que aprendernos. En este momento tenemos un déficit de aproximadamente 2,000 megavatios. Y el presidente Lazo viene de Colombia con 400 megavatios, acuerdos empresariales que suman 600 megavatios. Es decir, por ahí veo un mensaje del presidente, no sé si de algún medio oficial, se resuelve el problema eléctrico. La realidad es que no. Con lo que ha venido el presidente en este momento, sí, todo suma en este momento. Tanto así que los racionamientos se van a reducir en ciertas horas, pero aún estamos en un déficit que lo vamos a seguir pagando la ciudadanía con los apagones. Cuando se apaga la energía, no solo se nos va la luz, se va la productividad, se va el comercio y se pierden empleos. Entonces, la problemática no se resuelve con esto que ha traído el presidente. Se debió haber resuelto o haber prevenido todo lo que se venía algunos meses atrás, donde lastimosamente la falta y negligencia de autoridades no lo hicieron. Y hoy nos tienen en el momento crítico que estamos en el sector eléctrico. Ingeniero Jaramillo, ¿negligencia del Estado ecuatoriano en el gobierno del presidente Lazo o quizás negligencia de otros gobiernos que también debieron haber preveído lo que podría haber pasado al Ecuador, ya con la experiencia de lo que pasamos en el año 90 con el presidente Sixto Durán Ballén? Hay una negligencia compartida por varios gobiernos, pero en especial desde mi punto de vista técnico y analizando la política energética del país, sí, los dos últimos gobiernos tienen mayor culpabilidad. El gobierno del presidente Lenín Moreno, por algo, él eliminó el Ministerio de Electricidad y Energía Renovada. Desde el 2018, aproximadamente, del 2018 al 2019, el Ministerio de Electricidad, que es el que debía regir todo esto, un ministro, una autoridad, fue absorbido por el Ministerio de Energía y Petróleo, Energiminas. Y desde ese entonces todos los ministros han sido expertos petroleros, pero se ha dejado a un lado el liderazgo en el sector eléctrico. Desde el 2018 al 2018 no tuvimos una autoridad en que sepa de electricidad. Tuvimos ministros solo que conocen de petróleo. Y eso provocó que no se prevea la creación de nuevas centrales hidroeléctricas hacia la costa. El Ecuador debe saber que las centrales hidroeléctricas que tenemos más grandes, para ustedes, todo en todo, están de la sierra hacia el oriente. Así es. Y tenemos un fenómeno climático, que cuando llueve allá, no llueve en la costa, y cuando llueve en la costa, no llueve en el oriente. Se debió prever desde el 2018 acá, porque una hidroeléctrica demora cuatro o cinco años, haber hecho hacia la región costa. Eso con el gobierno de Lenín. Ahora sumémosle al gobierno actual del señor Lazo por haber tenido inoperantes al frente del gobierno. Y también el fantasma de la corrupción. Usted tiene que haber revisado, la señora tiene que haber dado cuenta, que la semana pasada la fiscalía llamó a declarar ya a algunos aparentemente implicados. Un tal Danilo C. Julio O. Todos sabemos quién es Danilo C. Alguien muy cercano al presidente de la república. ¿Y dónde fue la corrupción, según la fiscalía, la aparente corrupción? En el sector eléctrico. El sector eléctrico del gobierno de Lazo, lastimosamente, aparentemente, por todo lo que menciona la fiscalía, fue manejado no desde un punto de vista técnico para la ciudadanía, sino desde un punto de vista a favor de grupos empresariales que incluso están siendo llamados a declarar. Es decir, se descuidó el sector eléctrico, se descuidó el mantenimiento por darle prioridad a otro tipo de contratación pública y ahora el fantasma de los apagones nos hace pagar todo eso. Entonces la negligencia está más que clara y evidente por las explicaciones que no solamente ustedes, sino que tantos especialistas quienes se han dado a conocer con sus pronunciamientos en estos días a propósito de la crisis energética. Pero a esta problemática se han sumado ya propuestas para, en lo posible, tratar de salir adelante, porque el problema ya lo estamos viviendo, Ingeniero Jaramillo. De hecho, el sector empresarial ya se ha manifestado con cinco acciones que proponen los gremios empresariales en el Ecuador. Entre esos me llama la atención el que dice, permitir a las empresas acceder a diésel eléctrico para la generación de energías con sus propias plantas, lo que va a disminuir el déficit eléctrico. Esta posible propuesta podría, en lo posible, tratar de que el sector empresarial siga adelante y no estancarse, porque también vienen las pérdidas económicas para el país, Ingeniero Jaramillo. Como usted lo menciona, perder electricidad en los hogares de la ciudadanía, bueno, pareciera que es solo perder luz en el momento, no poder ver algo en televisión. Pero eso va más allá. Está demostrado científicamente que un país que se desarrolla consume más electricidad. Si no hay electricidad, no hay desarrollo. Ya se ha demostrado científicamente. Así que decirnos que no hay electricidad es parar el desarrollo del sector comercial, del sector industrial que produce empleo. Es hacerle un daño terrible a la sociedad ecuatoriana. Y sí, se han planteado algunas aparentes soluciones, pero ya a destiempo. Se está planteando que ahora sí se acelere, se declaró emergencia y se dé el mantenimiento necesario a las termoeléctricas. Pero insisto, ya el fantasma de los apagones está. Por eso se planteó que las industrias generen su propia electricidad. Pero recordemos que tienen que prender generadores y tienen que comprar diésel. Y el diésel no es fácil conseguirlo para el sector industrial. Entonces se está liberando para que incluso ciertas gasolineras puedan surtirlo. Recordemos que ese diésel, a pesar del uso, es muy probable que mucho porcentaje sea subsidiado. Y al final el subsidio va a aumentar y el país lo va a terminar pagando de una u otra manera. Y otra apertura que ha dado el gobierno, pero insisto, a destiempo, porque esto ya estuvo previsto, estuvo pedido por el sector industrial tres meses atrás, que es que puedan montar plantas fotovoltaicas que en algo ayuden a suministrarse energía ellos mismos, o sea, paneles solares, y deje que el país aproveche la poca electricidad que tenemos. Las industrias tenían un limitante en paneles solares, solo podían tener cierta capacidad instalada por problemas técnicos que pueden darse si es que hay mayor capacidad. Pero hace tres meses las industrias pidieron que le amplíe la capacidad de poder instalar paneles solares, y estaba ahí en el escritorio de algún mal funcionario que no tomaba la decisión final, y hoy la han tomado. Ya las empresas pueden elevar su adquisición de paneles solares. E insisto, son medidas positivas, pero totalmente a destiempo, lo que deja de haber inoperancia, falta de liderazgo, y ningún criterio en las personas que han manejado el sector eléctrico. Por eso es que los gremios empresariales insisten también en que se apruebe la autogeneración, que no tenga también ningún tipo de restricciones, y modificar urgentemente, dicen, la normativa para que las empresas puedan generar más de un megavatio. Exacto, ese es el tip, el tope, un megavatio, para que la ciudadanía pueda comparar un centro comercial, o el del norte, el río del centro norte, consume aproximadamente entre 3 y 4 megavatios. Ellos tienen el poder económico para poder surtirse con gran cantidad de paneles solares, pero no, el gobierno da una limitación de un megavatio, por temas técnicos, por temas quizás también económicos, porque pierde un cliente al final, si se tiene su propia generación, pero hoy les ha ampliado a 2 megavatios, es decir, posiblemente pueda surtirse medio centro comercial, pero a el tiempo. Positivo que por fin hayan tomado la decisión, que el sector industrial, empresarial, comercial, que pueda abastecerse lo haga, y es positivo que lo hayan hecho, pero insisto, a estas alturas ya no hay que aplaudir, hay que enojarse por la negligencia. Ingeniero Jaramillo, ¿cuánto afecta a las familias ecuatorianas estas restricciones? Durante los últimos días, aparte del malestar de los horarios que no han sido realmente claros para nadie en ningún sector del país, también la afectación viene y repercute en el sector educativo principalmente, y también para tantos hogares ecuatorianos que necesitan urgentemente luz, porque hay muchas personas que todavía hacen incluso teletrabajo desde sus hogares. Ingeniero Jaramillo. La afectación social es terrible, la educación es terrible, yo soy docente universitario y tengo que dar clases, algunas presenciales, otras virtuales, no las voy a poder dar porque en ciertos horarios que tengo clases, tengo apagones, y eso es nosotros, ahora imagínense las escuelas, colegios, o sea, el tema social educativo ya la está apagando, y pero sobre todo, insisto, las familias van a ver afectadas porque se van a perder trabajo, las industrias que no tengan capacidad de generación, si saben que tres o cuatro horas al día no pueden trabajar, no van a poder producir, no van a poder generar recursos y van a tener que prescindir de ese empleo. Esto es un problema terrible que viene a la sociedad ecuatoriana, de todo punto de vista, con el ejemplo que le di que lo voy a vivir yo como docente, y asimismo con las industrias, el comercio que pueden hacer que disminuyan los puestos de trabajo y generar más necesidades de las que ya tenemos como nación. Ingeniero, ¿hay recomendaciones también para el uso responsable de electrodomésticos dentro del hogar? Siempre es bueno ser eficiente con la energía eléctrica, que no significa no usar, porque si queremos tener nuevos equipos eléctricos con más aire acondicionado y nos da, gracias a Dios, nuestra vida mejora y lo podemos hacer, hagámoslo, pero usémoslo de forma eficiente, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un área, prendemos el aire y cuando nos vamos, apaguemos el aire acondicionado. Sería bueno tecnologizar ciertas luces, poner sensores de movimiento, luces que no tienen que estar prendidas a cada momento. Siempre tienen que estar pidiendo que se apague una luz, se apague otro. Cambiar nuestros electrodomésticos y el bolsillo nos ayuda. Por ejemplo, un aire acondicionado de 3, 4, un aire acondicionado de 3, 4, 5 años atrás es mucho menos eficiente que un equipo nuevo, que a la larga lo que invertimos en algo nuevo se va a recuperar porque las planillas energéticas se reducen. Ya la nueva tecnología nos da equipos mucho más eficientes, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que ir hacia allá. Eso es indiscutible para que cuando paguemos la energía, paguemos por una energía eficientemente usada, no desperdiciada. Pero hoy por hoy nos hacen también sumarnos a que es el aporte que daríamos a la nación en medio de este problema, que sí, lo han causado inoperantes, pero como ciudadanía tenemos que intentar solucionarlo y acelerar esos planes de ahorro. No prender equipos electrodomésticos que no lo usemos. Si tenemos la capacidad, bueno, en la costa es muy difícil prescindir de un aire acondicionado, pero en los sectores más frescos, intentar no prenderlo, tratar de usar lo mejor posible la luz natural para tener que no prender luces. Y en ese sentido, la ciudadanía tenemos que sumarnos a dar un grano de orina para buscar las soluciones que este país necesita, a pesar de que nosotros, emocionados, no somos los culparos. Ingeniero, ¿es cierto que al momento de escoger un calefón o un calentador de agua deberíamos fijarnos justamente al momento de elegirlos? ¿Hay una etiqueta en que menciona el consumo de energía eléctrica? ¿Esto es cierto, ingeniero? En la actualidad ya el mundo está subido a la onda de la eficiencia y el cuidado ambiental. Ya existen sellos verdes o ecológicos que nos permiten a nosotros identificar qué calefón, qué aire acondicionado cumple o no cumple con normas de eficiencia. Entonces, sí es importante que usted revise qué sellos ecológicos tienen los equipos. Un calefón eléctrico consume mucho energía, incluso tal cual como un aire de 24.022, incluso más. Y es importante que hacer su recomendación. Antes de comprar o revisar las etiquetas, comprarlo en un lugar que nos dé la garantía del caso, que esos lugares normalmente son los centros comerciales, no los comercios, ya se cuidan de importar equipos que vengan con esas etiquetas, con sellos ecológicos, que quizás cuesten un poquito más, pero vamos a ver reflejado ese retorno cuando no paguemos altas plantillas de consuelo. La ciudadanía quiere progresar, lo tiene que hacerlo eficientemente. Sí, me gustaría antes de finalizar la entrevista de forma breve, ¿qué retos deberá asumir el presidente Novoa una vez que asuma la presidencia de la República a propósito en materia energética? Bueno, es importante mencionar que el presidente, una de sus propuestas fue energética, bajar la planilla de electricidad. Hoy no lo va a poder hacer. Con todo este inconveniente que tenemos, no lo va a poder hacer. Los ecuatorianos pagamos 10 centavos en consumo eléctrico, pero estamos comprando a Colombia en 57 centavos. Es decir, está subsidiando demasiada, cuatro veces más el gobierno que el presidente no lo va a poder hacer. Tiene que pensar a mediano y largo plazo. Tiene un gobierno de 18 meses, quizás sus planes deberían sentirse al final de su gobierno, pero tiene que hacerlo ya. Mi primera recomendación sería generar el liderazgo en el sector eléctrico. ¿Cómo lo genera? Cree el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, que funcionó hasta el 2018 y que fue cerrado en el gobierno de Lenín Moreno. Tiene que haber un Ministerio de Electricidad y Energía Renovable presidido por ingenieros eléctricos. El ministro de Energía y Minas, que es el que absorbió la parte eléctrica, siempre ha sido experto petrolero. No saben nada de electricidad y aquí el no. Segundo, tiene que fomentar las inversiones públicas y privadas. ¿Para qué? Para que el sector privado invierta en centrales hidroeléctricas hacia la costa, en nuevas termoeléctricas, en que las plantas industriales o las empresas que puedan generar su pueblo de electricidad lo hagan. También tiene que trabajar en eso. Y tercero, no debe permitir impunidad. Debe buscar quiénes fueron los culpables de la negligencia que estamos viviendo el día de hoy. Y la única forma para que esto no se repita es que sean sancionados los culpables. Hay que hacer una investigación exhaustiva, porque si hay impunidad el día de mañana, los nuevos funcionarios le vuelven a hacer la misma negligencia por algún tema de simplemente no querer hacerlo o porque hay grupos económicos atrás de ellos. Pero si hay sanción, créame que los funcionarios públicos van a pensar dos veces antes de cometer un error que perjudique a la ciudadanía. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Este fue el diálogo junto al ingeniero Jorge Jaramillo Ortiz, quien es experto del sector energético. Gracias.